Vino el potrillo y me tomé una foto con él Para que de alguna manera Quien quiera pensar que somos grandes amigos Porque tuve acceso a él Y sé ver quién es el potrillo Y el potrillo sabe ver quién es Exactamente Y sale sonriendo y sale bien amigable Porque la chamba del artista es ser así Ya sabe cómo portarse cuando se toman las fotos Ahora entiendo también Porque El artista no es Te gusta mucho de De las fotos Y todo el pedo No es por mamón Porque llega el momento en que Andas tan cansado físicamente que No sabes Qué tanta energía te va a consumir Tomarte un chingo de fotos con un chingo de gente Y también que estén interrumpiendo tu espacio personal Que es una mamada En los hombres se ve como que Como que es más Más juzgado en los hombres cuando rechazan El afecto físico Que en las mujeres artistas Sí, sí, sí Me han pasado en algunas ocasiones Este Y he tratado de hacer ajustes al respecto Cuando ya me toca la chinga Pues está bien Ya estoy aquí Ya estoy aquí Ya estoy aquí Ya estoy aquí Pero El artista debe de llegar al escenario Descansado Activo ya listo Para dar su trabajo Porque El objetivo de estar ahí es Dar el show Después del show Si quieren las 500 fotos Pues órale Vamos Hace la fila Todo el pedo Y listo Ahora si hay un meet and greet Un día antes Una mañana antes Por un tiempo limitado Tras la foto Esto, el otro La platiquita Y lo que sea Y después ya no estás disponible Para el público ¿No? Y los que fueron al meet and greet Se tomaron la foto Todo bien Y ya subes al escenario Das tu show Y te vas ¿Por qué? Porque Para un show Tú puedes Tú puedes tener Cierta cantidad de energía Y ya sabes Que la vas a recuperar pronto Pero si se te sale Del presupuesto La energía Y además Haces Y luego Te tomas una cheve No te vas a alivinar Hasta el tercer o cuarto día Después de eso Y no te puedes permitir eso Exactamente No, pues hay que seguir Chambeando Hay que seguir produciendo Hay que seguir haciendo cosas Entonces a veces Cuando te Cuando te roban La energía física Pues tú sabes que durmiendo Pues ya Ya la recuperas Pero cuando te Te roban La La energía emocional Está más cabrón Está más cabrón Y eso es un mal Que a lo mejor Tú traes Tus problemas personales Dentro Claro Cualquier cosa Y se te va a exponenciar Con cualquier Así es Y es por lo que la gente Termina haciendo cosas O sea Se pasa y lanza a alguien La cagó Haciendo algo Que socialmente dice No, lo cancelan Todavía Supuestamente Y dice Güey pues soy humano O sea venía mal Viene todo este desgaste físico Mal comido O sea No he dormido bien Vienen y están Interrumpo 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 Chingue Chingue Gente que Pues tú como artista Agradeces Que sean tus fans Pero no están Respetando tu manera De trabajar No están respetándote A ti como persona Y todavía Pasa esto Porque pues me Ruentó la cabeza O sea Sí Es completamente Normal que se te bote Con tantos estrés Encima Con tantas problemáticas Y aparte Aparte de eso No puedes ser humano Porque tú eres el artista Y tienes que seguir Siendo agradecido Y es la chinga Y ser humilde Y ser humilde No es que Hay lugares A los que yo he ido Y no te digo No es una queja Ni es un reproche Tengo que decirlo Con toda la Con toda la apertura Hay lugares que Donde voy a tocar Que no hay un Un espacio privado Para Para el artista Entonces está Expuesto Está en contacto Con la gente Con el público Entonces llegas Y la gente Quiere tomar la foto Y te la tomas Y todo el rollo Al rato Ya que andan Medios pedos Llega un güey A quererse volar A tomar Es que no salía bien Otra foto Y ven que se tomaron Una foto Y vienen otra vez Todos los demás A tomarse la foto Y al final Ya que andan Hasta el super Ya que di el show Quieren otra vez La foto Eso es una Puta Carnal Es una Puta No 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 Insisto No me estoy quejando Lo estoy Visibilizando Para que Y para que lo vean Desde un punto de vista Que a lo mejor No lo están viendo Si Y este Pagaron el El boleto Van con esa ilusión Yo no se las quito Yo con todo Con todo mundo Me tomo Me tomo una foto A nadie A nadie se la niego Pero En el Inter Hay gente que se pone Pues que no sabe Controlar su peda Y se pone Necia Y que además Ya este Y empieza a malcopiarlo Quiere que interactúes Con ellos Y que estés para ellos Y te jalonea Y esto y lo otro Porque igual Como los niños Hay gente que no sabe Interactuar Y que la emoción No le No le permite Este No saben controlar Todo lo que están sintiendo Exactamente Y ya Ya este Hasta parece Una Una agresión Ya se vuelve Medio Medio Agradable Digo Medio Desagradable El 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 asunto Y Uno como artista Trabaja con 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 sus emociones Tiene que estar Entonces Pues por ahí va la cosa Finalmente Por eso Tranquilicen todos Sí Exactamente Finalmente Imagínate Viene Viene Vino Cristian Nodal Aquí en la ciudad Sí Yo creo que Todos los artistas Si te lo encuentras En el aeropuerto Y le pides una foto A lo mejor te la dan Están acostumbrados Impuestos a eso Pero si vienen a trabajar Imagínate cuántas Cuántas personas Entran al Al estadio Digamos que metió Diez mil O que lo llenó Y metió catorce Y esas catorce mil Personas se lo topan Antes de subir al show Las catorce mil Van a crear una foto Ajá Y no van a entender Que espérate Tengo que dar un show No es que ya estoy aquí Ya te vi Yo quiero Que mi ego Se tome una foto contigo No es yo Es mi ego Conozco Adiós amor Belinda Y ya Ahí quedó Pero quiero mi foto Quiero mi foto Y ya que te tomaste la foto Cántale pues Hola Hola Cántale Cántale O la gente que le pide canciones O que cuente chistes A comediantes o artistas Se los encuentran En la calle Es como que No mames Vengo a relajarme Y tampoco es como que Puedas Tampoco es como que es un switch O sea Uno Bueno a lo mejor Yo me proyecto así Porque también me gusta El rollo de la artisteada Y es como O sea La gente sabe que Tengo buena técnica vocal Y que canto chido Y así Me dicen ¿Por qué no cantas? Y yo La gente estoy agarrando buen pedo Luego La gente aquí Viene a disfrutar entre ellos No vienen a verme a mí No es una O sea No vengo a hacer algo por alguien O sea Tú lo estás diciendo Porque quieres escuchar O sea Por llenarte tú Tu ego Exactamente Cuando Cuando el arte es como Ok Es algo de apreciación ¿No? O sea No vengo aquí yo a cagar el palo Exacto Bueno me va a salir mal Porque ya tengo el trip en la cabeza De que la gente no viene a verme a mí Para empezar ahí La confianza No la tengo encima La voy a cagar No vengo en modo expo pues Exactamente La voy a cagar Este La voy a cagar Y luego me va a sentir mal Luego Como ya tú le dijiste a toda la gente Que yo canto Me estás poniendo en un pedestal Que no voy a poder llenar Porque no vengo a eso Y el hecho de Si lo llego a hacer Y la cago Voy a sentirme todavía peor Exacto Porque tú me inflaste ante la gente Y es bastante desgastante Es como No Vengo a relajarme O sea Otro día O sea Otro día Otro día que sí sea para eso Ah que mamón Lo reviento Que mamón Anda mi mamón Exactamente Sí Que madre Pero no entienden Que hay un método De O sea que el arte no es un switch Exacto Exactamente Y yo creo que ni estando Siquiera ahí Porque yo Yo este Topo a A mucha gente Que en algún tiempo Hizo música O que fueron raperos Y que ya Se La vida Los orientales Se desinstalaron De ese De ese sueño Pero siguieron en la música Y están como promotores Y la chingada Y de repente Parecen no entender Este Las Las situaciones De Del artista ¿No? Que tiene que levantarse Tiene que A veces agarrar un autobús Para llegar a un Aeropuerto De otra ciudad Esperar Documentar Subirse al vuelo Bajarse Recuperar el equipaje Llegar Instalarse Comer Mal comer Mal dormir Esto y lo otro Preocuparse por dar su show Y Y luego Este Se le insertan Agendas Extras ¿No? Entonces wey Más la foto Exactamente Si, si, si Entonces wey Aguántate wey Déjame descansar Que mamá Vete vamos a pistear Wey Ajá ¿Tú crees que quiero? Si yo quisiera Si yo quisiera pistear Pues pisteo en la casa wey Agarro más cura Yo solito Conmigo Soy de toda madre La neta Traigo más cotorreo Yo solo Si Lo ven Lo deshumanizan Exactamente Y es donde pierde la esencia Completamente Si, si, si Lo que hace Si pues A uno lo pueden ver O sea Ya me quito yo como ejemplo Pero Digamos Este Por llamar A un artista asesino Lo idealizan Como Como lo que es Es un gran Un Gran talento Es un fuera de serie Lo que hacen En las batallas En Freeza Como artista de hip hop También es muy bueno Muy consistente Es un Es un inmortal Así lo calificaría Pero tiene necesidades humanas Tiene la necesidad De comunicarse con su familia De tener un espacio Para él De tener un espacio Para 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 comunicarse Las cosas domésticas De tener recreación Exactamente Muchas veces también Pierde el sentido de la vida El que El querer El darse tiempo De hacer lo que a él le gusta Y le apasiona Y Que como ser humano Le llena Si es jugar FIFA O si es No sé Ver una película O el hecho de salir a la calle O sea Ahora imagínate Que te privan De todos los pasos públicos Porque a huevo Vas a pasártela mal Exacto ¿Cómo esperas Que tenga esa consideración La gente Exacto Después de todo eso Entonces Asesino no puede ser Y me refiero Este No puede dejar de ser Mauricio 24 48 horas Asesino Deja de ser Mauricio Cuando le toca estar En el En el lugar En el venue En el foco Este Y va a subir al escenario Y ya que termina Y sale Y se va Se retira Quiere Sale de ahí Queriendo ser Mauricio Otra vez Estoy seguro de ello O sea No estoy tratando De hablar por él Sino estoy tratando De dar un ejemplo De cómo De cómo funciona Con la mayoría De los artistas Igual Desde los legendarios Hasta los Amateos Hasta los amateos Tienen la necesidad De relajarse un chingo Y agarrar una cura Pues